Es un proyecto agroforestal donde tenemos árboles maderables, donde tenemos plátano y donde tenemos cacao, donde estos se complementan y también juegan un rol importante, por ejemplo, en la sombra del plátano hacia el cacao para su crecimiento y donde hemos empezado a utilizar abonos orgánicos, lo que nos hace tener productos en el departamento del Meta con una vocación de negocio verde y un componente ambiental. Nosotros en los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a que estamos utilizando mucho agroquímico para control de maleza, para control de hongos y más que todo en el plátano, entonces tanto para uno como para el medio ambiente es muy dañino, entonces es muy bacano ver cómo implementamos los abonos orgánicos, fungicidas orgánicos, porque estamos ayudando al medio ambiente y estamos también protegiéndonos nosotros. Para los cultivos ha sido fantástico porque a raíz de tanto químico la tierra ha perdido sus propios nutrientes, por tanto químico ya tenemos que buscar la manera de volver a las raíces, de volver a lo natural, crear nuestros propios abonos, nuestros propios fungicidas, nuestros propios venenos, fantástico porque la tierra va a volver a tener vida.